Iván Duque se despacha contra Gustavo Petro y le dice de frente. Es torpe decir que la Mossad, creada en 1949 y reorganizada en 1951, creó Hamas en 1987. El expresidente de Colombia se pronunció sobre la nueva polémica que suscitó un mensaje del jefe de estado en sus redes sociales. El expresidente de Colombia, Iván Duque, se fue de frente contra el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, luego de que éste publicara un mensaje en redes sociales donde tampoco condenó el ataque terrorista y armó películas de conspiración al decir que se trata de un invento de la Mossad para dividir al pueblo palestino. El exmandatario no se guardó nada en su mensaje en la red social X y señaló, pues torpe decir que el Mossad, creado en 1915, 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamas en 1987. Es torpe no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos. Las palabras de Duque no quedaron allí y volvió a calificar de torpe e infame no condenar a Hamas y ubicarse en el antisemitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamas no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz. Finalmente el exmandatario colombiano cargó nuevamente sin mencionar nombres al asegurar, solo aquellos que han justificado el terrorismo llamando la revolución son capaces de situarse al lado de los criminales y no del pueblo agredido. Esta es una de las tantas peleas a través de las redes sociales en las que se han enfrascado los líderes políticos en los últimos meses. Aunque Duque y Petro no hacen referencia concreta con sus nombres, sus mensajes tengan claro a quiénes se refieren. ¿Qué dijo Petro? El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, volvió a generar polémica este sábado 14 de octubre luego de una nueva publicación en sus redes sociales sobre la situación de violencia que se vive en Oriente Medio entre Israel y Palestina, más específicamente con el grupo terrorista Hamas. El jefe de estado en una nueva publicación en las redes sociales se refirió a lo dicho por Daniel Barenboi, un pianista y director de orquesta argentino nacionalizado español, israelí y palestino, en un medio internacional sobre la forma de parar la barbarie. Casi no hay una sola figura del arte que hoy no esté por parar la barbarie. Daniel Barenboi lo explica con claridad. La barbarie mundial o en 1933 global. El 1933 fue el año que subió Hitler al poder en Alemania. Fue al azar todo vestigio de democracia y de libertad. Escribió Petro en X. El mandatario colombiano manifestó que cuando denunció la matanza paramilitar en Colombia, fue acusado permanentemente de ser militante de las FARC y señaló que por esos hechos había gente en las calles que no insultaban, delante de sus propios hijos. Treinta de ellos explicó que esa cultura de la muerte que vimos con el paramilitaresmo también está en el mundo. La época de la barbarie ha comenzado, así como se expande el pentanilo también se expande el aplauso hacia la muerte. También indicó que hay voces que prohíben manifestaciones censuran a la prensa, presionan poderes políticos para que se silencien, para que aplaudamos las muertes desencadenadas sobre lo más sagrado e inocente, la niñez. Ahora aplaudimos a los héroes y no lloramos por los niños destrozados. Volvió a cargar sobre el bombardeo contra niños y lanzó indirectas a referirse a que en Colombia llegaron a decir que eran máquinas de guerra para legitimar su asesino. Asimismo volvió a resaltar que los tiempos de la barbarie son los tiempos de la crisis climática. Después de las críticas que ha recibido el mandatario colombiano desde diferentes sectores de la sociedad y desde la misma comunidad internacional por no rechazar los actos terroristas de Hamas, el jefe de estado señaló que así, como antes decían que apoyaba a Favre, ahora dicen que apoyó a Hamas. Hamas es el invento de la moza para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigar. El terrorismo, como decía Habermas, como toda violencia es la ausencia de comunicación. Reemplazar el diálogo entre pueblos es digno es para reemplazarlo por el puro apartheid y la represión. Solo creó terrorismo desesperado y asesino, señaló Petro. El jefe de estado concluyó su pronunciamiento escribiendo que, al final del terrorismo es uno, abrir los caminos de comunicación entre los pueblos, pero lo que quiere en realidad es expulsar el pueblo palestino de su antigua tierra y destruirlo. Lo que vemos es una razia. Del pueblo judío aprendí que uno en cualquier lugar y tiempo debe oponerse a la destrucción de los pueblos. ¡Gracias!